Hola, 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 hola. Se nos olvidó el gel, güey. Quiero gel. No hay gel, ni modo, carnal. El saco, el saco, el saco. Me siento como cupido, carnal. Necesito ir al baño. A mojarme la cabeza. Baño, baño. Pero está allá afuera. ¿Qué hago por este desgraciado? ¿Vean cómo me trae el mendigo? Me trae como su chacha, el desgraciado. Pues ya estamos listos para que aquí el joven se declare. Ya tenemos las cómplices, miren, miren. Ya nada más que den la señal. Se entregan las cosas. Y a ver si nos lo batean. Hola, hola, hola. Se nos olvidó el gel, güey. Quiero gel. No hay gel, ni modo, carnal. Aquí estoy, miren, va que va que soy cómplice de este delito. No traigo gel, hermano. Pues ya lo que pueda es presentable. Vas contra tiempo, papi. Cámbiate de bolada. Tenía que grabar, güey. Cuando le dije voy al baño. Es que ahorita tú checas la toma, güey. Lo que hace la moja, la moja. Sí, muy nervioso. Ojalá cuando tenga novia si me ayudes, güey. Te van a decir que sí. Lero, lero. Porque ya no. Ya no te voy a poder llevar al cine. Rápido, saco de ayer. A ver, a perreír. A ver. Carajo. Es más hasta me caso. Si ya te dice que no, yo te digo que sí. Acá todo yo, mírele, maldoso. Bueno, pues. ¿Listo? ¿Listo, amigos? Las flores, los lentes, las flores. Les voy a contar rápido mi historia. Me terminó porque la neta, no tengo tiempo. Por el trabajo, por los videos. Pero la verdad es que llevamos mucho. Y vamos a pedirle una segunda oportunidad. Así que pues vamos a ver qué tal. Y una sorpresa. No sé que voy a quedar solo en el cine. Porque la sala estaba toda sola. Así que pues me salí, me quise jalar. Pero me salí y se quedó como llorando. Espero que me digan que sí. ¿Vale? Me desahua acá afuera. ¿Estamos? Pues bueno, amigos, me acuerdo que les guste el video. La verdad es algo nuevo para el canal. Estoy muy nervioso. Si no, ven, no se están peinando. Como en el video que va a salir ahorita. Les voy a joder un poco de la situación. Hace poco hoy y yo terminamos. Terminamos no por infidelidad. Sino porque realmente yo no tenía tiempo. Por mi trabajo, mis videos. Y bueno, una serie de cosas. Ay, camarón. Perdón, me caí, me caí. Por una serie de cosas que la verdad hicieron que se termine la relación. Lamentablemente la terminé en el cumpleaños. Fue mala onda, pero yo tenía un evento y no pude. No pude decirle. No pude verla. Pero de verdad la amo mucho. Quiero ser un tránsito. Espero que le guste el detalle. Pues aquí todos ellos. Saluden, staff. ¡Uh! Y ahí ya está la futura. ¡Ah! 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 Acabo está marcando diciendo ¿Dónde chingas estás? No, no, no. Vamos a contestar. No le contestamos. Está con la chica de limpieza. Ya lo vi. Pero no bajen. Porque si bajen, ya dio. ¡Sorpresa! Miren, ni dejamos que entre la gente. De veras. ¡Saluda! ¡Dile mamá! ¡Cá estoy! ¿Algo más que quieras agregar, muchachos? No, espero que les guste el video. ¿Qué tiempo le falta para que empiecen? Bien, pues aquí estamos ya. Ya, toda la gente. Ya, toda la gente. Tenemos un staff bien hermoso aliado ahí. ¿Estamos listos? ¡Ay, nervioso! ¿Puedes salir? Ahorita nos sacamos este selfie con el staff. ¡Ah, vale! Ya estamos todos listos. ¿Qué dicen? ¿Lo aceptan o lo batean? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si sale casado es su culpa, ¿eh? No, no, no. ¡Eres parte! Si sale casado es su culpa. ¡Sí! ¡Ándale! ¡Llevas la botella! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Ustedes ya me conocen. Bueno, 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 bueno. Para los que no me conocen, yo soy Dasher. Y hoy les voy a contar una historia. De esas historias que no se cuentan todos los días. De esas historias que, bueno, 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 bueno. Para que les haga más largo este cuento. Vamos a la historia. Vamos a la historia. Vamos a la historia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!